Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy mirad, os voy a enseñar como se hace esta maquina de chumos ¡Es guay! Si, y hoy estoy con Arantxa porque ella quiere que comentemos este video juntos Es una maquina muy fácil de hacer y mirad el resultado final ¡Está chulísima! ¿Que si Arantxa? Si, fácil Bueno, y sin más dilación, ¡empezamos! Bueno papi, ¿que hay que hacer? Pues primero vamos a poner estos bloques así, de escalera de cuarzo Formando como si fuera un jacuzzi, ¿verdad? Un jacuzzi, un bloque ¡Ay, mira como queda! Mirad chicos Por aquí tenemos que poner otro por aquí, ponemos otro por aquí Hacemos una pequeña pared de lana para, digamos, la parte trasera de nuestra maquina La parte trasera Aquí ponemos unos impensadores Claro, esos son unos soltadores que luego nos van a servir para llenarlos con unas pócimas Para, para que salga el zumo por ahí ¡Sumos! Unos bloques de cuarzo por aquí Y unos botones Y unos botones Como veis, es muy sencillo de hacer Ahora tendríamos que hacer lo que es como el dispensador Lo que soltaría, ¿no? Claro, ahora... Ponemos doble y ponemos doble cristal y rompemos el primero Ponemos doble cristal porque esto va a ser a modo de decoración de la máquina Vamos rompiendo, rompemos uno, rompemos dos Y ponemos estos bloques de diferentes colores para que uno sea fumo de naranja Y otro sea fumores Fumo de fresa Fumo de fresa Que parece súper perfecto para el Halloween porque como es rojo Claro, y vosotros podéis poner los colores que queráis Los colores que queráis Nosotros hemos puesto estos porque son los normales de toda la vida ¡Uy, se nos está haciendo de noche! ¡Vámonos a dormir, papi! ¡Rápido! Casi no vienen los creepers y todo eso ¡Buenos días! ¡Buenos días! Continuamos con nuestra máquina Continuamos Ahora buscamos unas puertas y las ponemos en los laterales Y luego con unas palancas las cerraremos Y esto más que nada es para decoración de la máquina Solo para decoración, chicos Si vosotros no queréis hacer decoración, no importa, no lo dais Claro, si no queréis poner las puertas, no importa No las pongáis y vuestra máquina funcionará igual Ya ¿Veis? Ahora vamos a poner unas palancas Una y dos Y ponemos y ponemos Así cerramos las trampillas Inician las trampillas Vamos a ver Que algo falla por aquí Algo falla Algo falla Vamos a ponerlas en otro lugar Vamos a comprobar la puerta, Arantxa Sí, venga A ver si la puerta está abierta Le damos Perfecto Las puertas sí que cierran Sí ¿Ves cómo se quedan a los lados? A ver, vamos a intentar esto Vamos a intentar con las trampillas A ver Ahora sí Mira cómo se cierra A ver el otro Uy, que me equivoco Ahí la ponemos A ver si nos sale bien Nos está quedando genial Nos está quedando genial Y la palanquita va aquí A ver, a ver, a ver Perfecto Ya ha cerrado Esta nos sobra Vale, aquí Y mirad chicos Cómo os va a quedar Bueno Ahora Nos queda Ponerle zumo Exactamente Que para ello vamos a utilizar Unas pócimas Y las vamos a meter Dentro de los soltadores ¿Qué te parece? Necesitamos Una roja Y una naranja Más o menos Y si no encontramos Pues el color Que más se asemeje Al zumo de naranja Y al zumo de fresa Y el zumo de fresa Ya lo tenemos Esa resistencia al fuego Parece color naranjita Sí Y voy a tener Resistencia al fuego Bueno Vamos a ver A ver, a ver Ahora vamos a poner Un yunque Y esto es Claro Lo ponemos en otra parte De arancha ¿Sabes para qué es esto? ¿Para qué? Para renombrar Las pócimas Las pócimas Tienen un nombre Resistencia al fuego Y nosotros las queremos poner Por ejemplo Zumo de naranja Sí Zumo de naranja Cuando lo cojamos En el inventario Saldrá zumo de naranja Exactamente Para eso Para eso es Para cuando lo cojamos En el inventario Que salga zumo de naranja En vez de resistencia al fuego Pero esto Solo hacerlo si queréis Chicos No es indefensable Nosotros lo hemos hecho Pero no hace falta Que lo hagáis Vamos a ver Zumo de naranja Perfecto Y ahora vamos a renombrar La otra pócima Zumo de fresa Claro Esta es la pócima de curación Y vamos a ponerle Zumo de fresa A ver, a ver, a ver Zumo de fresa Perfecto Zumo de fresa Bueno pues ya lo tenemos renombrado Y ahora que nos queda Ehm Meter las pócimas En los dispensadores Tocamos En los soltadores Vamos a ver Metemos aquí la de fresa Y Metemos ahí La de naranja A ver si nos hemos equivocado Yo creo que no Yo creo que está bien No está mal Vamos a ver Vamos a ver Ahora si todo va bien Cuando le demos al botón Saldrá un tumor A ver El de naranja A ver, a ver, a ver A ver, a ver El de fresa Mira Bien Nos salió un zumito ¿Veis? Mmm Que rico Y cuando lo sacáis ahí Pues te saldrá Zumo de fresa Vamos a ver Bien Ahí lo tenemos Vamos a beber un poco de zumo Zumo de fresa Bebemos Ay, ay, ay Que rico ¿Este zumo cuál es? Uh Y este es de fresa Nos hemos bebido los dos zumos Mmm Y ahora tendremos las dos cosas Entonces, ¿qué os ha parecido esta máquina? A mí me ha encantado ¿Y a ti también? La verdad es que es muy chula Ahora si queréis Pues podemos poner algunas decoraciones más Sí, nosotros Nosotros le hemos puesto estas porque queremos Claro Ponemos un marco, por ejemplo Un marco A ver cuál nos sale Ponemos un par de marcos Y ahora pues podemos poner aquí Pues algunas pócimas Para simular Como si fueran los zumos Que tiene la máquina Sí Zumo de fresa Y zumo de fresa Y zumo de naranja Y zumo de naranja ¿Qué tal? Así que no quiere Sacarlo del dispensador Pues lo saca de los marcos Y lo saca de los marcos Claro Bueno, como veis Ha sido Muy fácil Construir esta máquina Demasiado Bueno chicos Hasta el próximo vídeo Adiós chicos Adiós Adiós Espada de diamante Contra pico de diamante Toma Espada de diamante Contra pico de diamante Adiós 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 Adiós